Hola Fútbol Fanáticos, acá estamos con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis. This is only commentary of the match. Abajo tenés el link para ver los goles. Under click the link for view goals. Con el que el Borussia le ganó al equipo del Verde Bremen por 4 a 1. Bueno, con este resultado el Borussia, el Mecken-Glassbach se coloca tercero a 4 puntos del Volburgo, lejos de, lejísimo, ¿no? Como a 15 del Bayern pero a 4 del Volburgo y el equipo Verde Bremen está último, ¿no? Junto con el Friburgo, complicadísimo. El Borussia fue con Sommer, Domínguez, Browners, Korb, Wendt, autor de un gol, Chaske, Haka, Kramer, 4 a 1, ¿no? Ganó, perdón, de Krause, Wendt, Kramer y Regota y Junuzovic había descontado. Kramer, autor del gol, Germán, reemplazado por Torgan Hazard, Traoré, Ibrahimna Traoré, Mac Cruz, autor de otro gol, reemplazado por Novi, y Bremen, ajergota, autor de otro gol, el Verde Bremen fue con Wolf, Selassie, García, Luka Caldirola que fue por doble amarilla, roja, doble amarilla, roja, Alejandro Galvez, Fritz, Macaidi, reemplazado por Hagrovic, Junuzovic, autor del gol, Bergfrede, reemplazado por Félix Kroos, Bartels, Selke, reemplazado por Kuzin. Bueno, por supuesto el equipo local fue más, no tuvo tanta situación de gol, apenas 6, de las cuales hizo 4, muy buena efectividad, 60% de posesión de balón, 40% para el Verde Bremen que no levanta, que está muy muy mal, último en las posiciones. El primer gol para el Mequenblasga es un penal, entrando al área, hay falta realmente, y Cruze se encarga de abrir el marcador a los 32 y poner 1 a 0 mediante penalti. Después Wendt, a los 38, una jugada de centro, recibió en el borde del área chica y un golazo de emboquillada, coloca el 2 a 0, un lindo gol de Zurda, colocó el partido ya 2 a 0, pero el Verde Bremen reaccionó un poco en el segundo tiempo con un gol de Junuzovic, corría en el minuto 45, quería levantar el equipo verde, y luego de un tiro libre, ejecutado por Junuzovic, coloca el partido muy bien puesto al lado izquierdo del arquero, coloca el partido 2 a 1, pero el Mequenblasga iba a apretar el acelerador y una jugada por izquierda, centro de Cruze, y el jugador Kramer de cabeza a los 64, coloca el partido 3 a 1, y para redondear la goleada, Gergota, una falla garrafal de la defensa, un jugador que se cae, mete el centro, y bajo el arco, adentro del área chica, Gergota, a pase de Hazard, coloca el partido 4 a 1 y lo transformó en goleada. El Mequenblasga de local ganó, gustó y goleó, 4 a 1 al Verde Bremen. A la derecha arriba te suscribís al canal, abajo tenés para ver los goles, gracias, chau.